Darío Benedetto regresa a la Liga MX. El delantero argentino continuará con su carrera en el fútbol mexicano. Se ha dado a conocer que Darío Benedetto está nada de volver a la Liga MX pero ahora con el Querétaro. Los Gallos Blancos lograron cerrar el acuerdo con el futbolista en las últimas horas y llegará como agente libre. Su último equipo fue Boca Juniors y desde hace algunos meses se había mencionado que la Liga Mexicana era un destino ideal para el futbolista. Compasado en solos de Tijuana y Club América, Darío Benedetto volverá a disputar un partido oficial en la Liga MX y llegará a un club en donde necesitan con urgencia su nivel goleador. Solo restan detalles para que el delantero sea confirmado como refuerzo. Dejó el Ceneice en julio. Darío Benedetto dejó Boca en julio y, tras varios rumores sobre su futuro, ya tendría definido su próximo destino, el delantero viajó a México junto a su representante. Y se convertiría en nuevo jugador del Querétaro. Fue el periodista Uriel Yupp quien, en su cuenta de Twitter, anticipó, Darío Benedetto está muy cerca de ser nuevo jugador del Querétaro. Y agregó, ayer viajó a México con su representante para terminar de pulir los detalles. El delantero subió una historia junto a su representante, Marcelo Valery, en un avión y escribió, 17 años aguantándote, a disfrutar un poco. Según marcó el cronista, ese vuelo tenía como destino México para ultimar detalles del contrato. Darío Benedetto no juega en la Liga MX desde que fue vendido del América a Boca Juniors en julio de 2016. Desde allí, el delantero estuvo en el club Ceneice, en el Olympi de Marsella, en el Elche y por último volvió a la Argentina al equipo de sus amores. Este último paso por Boca Juniors no fue el esperado para Darío Benedetto. El delantero había dejado un grato recuerdo en su primera experiencia en el club y el argentino no estuvo a la altura de las expectativas. Por eso mismo, después de dos años y medio en Boca Juniors, el club y Darío Benedetto llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. El delantero se transformó en jugador libre en este mercado. Luego de varias semanas sin encontrar equipo y de numerosos rumores que lo vincularon por ejemplo al Flamengo de Brasil, finalmente Darío Benedetto habría llegado a un acuerdo para volver a la Liga MX. Querétaro actualmente es el peor equipo de la apertura 2024, los gallos blancos están 18 grados en la tabla con un punto y solo cuatro goles convertidos, por lo que la llegada de Darío Benedetto le podría ser de utilidad al equipo. Si se confirma, este sería el tercer equipo del argentino en la Liga MX. El delantero convirtió 26 goles en 61 partidos con América y otros 23 tantos en 50 juegos disputados con Tijuana. Gracias por ver el video.